Bienvenidos y bienvenidas a una nueva videocrítica de soydecine.com Seguimos apostando por este formato más interactivo entre los compañeros y yo que tanto nos gusta y al final así pues le ponemos cara, en este caso, a nuestra queridísima Laura Su, mono de serie. Bienvenida, Laura, ¿qué tal estás? Bien, bien, nerviosa, que es la primera vez que me grabas la cara y no sé, estoy nerviosa. Es una pena porque vienes a hablar de una peli que, ya adelanto, no te ha gustado demasiado y qué pena, ¿no? Que al final te estrenes en este formato con una película que al final no te llena mucho. La verdad es que sí, a ver, ganas le tenía mucho. Bueno, Max Iglesias personalmente es un actor que me gusta y le tenía muchas ganas. Siendo también Perú y viendo todos los paisajes que salen en el tráiler, pintaba muy bien. Pero claro, luego la forma en la que eliges contar una historia ahí radica si te va a gustar o no y por desgracia, uff. Bueno, bueno, no te adelantes. Intentas salvar. No te adelantes. Hablamos de una producción original de Netflix. Llega el 18 de marzo a la plataforma y se titula Hasta que nos volvamos a encontrar una película romántica cuya sinopsis dice así. Salvador es un español adicto al trabajo que es destinado al exuberante Perú para construir el nuevo hotel de la empresa familiar. Y allí salta la chispa cuando conoce a Ariana, una artista apasionada que le enseñará a disfrutar de la belleza del momento en Cusco. A mí, yo sinceramente viendo el tráiler, te lo comentaba en su momento, que me llamaba bastante la atención la fotografía porque al final, quieras que no, Perú es un sitio espectacular. Yo, por desgracia, no he tenido la suerte de ir, aunque mi pareja tiene familia allí y es uno de esos viajes que tenemos pendientes. Y bueno, me parecía una de estas películas que te invitaba a conocer el sitio. Por ejemplo, otras me vienen como Come, Reza y Ama. No sé si la has visto de Julia Robert, que al final es una experiencia esa película. Y pensaba que esta iba a ir un poco por el mismo camino. Bueno, pero bueno, tú dirás qué es lo que podemos encontrarnos en esta película de Bruno Asenzo. Es su director, un director que ha hecho varias películas ahí en Perú. Yo no lo tenía en el radar, pero bueno, cuéntame un poquito de esta hasta que nos volvamos a encontrar. Pues bueno, como dice la sinopsis, Max Iglesias interpreta a un hombre de éxito, un joven hombre de éxito en la capital de España. Y bueno, pues decide ir a intentar expandir su riqueza, pues nada más y nada menos que a Cusco. Y ahí se topa con Estefanny Cayo, que es una chica muy vívida por dentro, muy intenso, le choca mucho su actitud. Y bueno, pues ahí ya tampoco vamos a decir que es una idea original, pues lo que le enseñan el uno al otro de sus diferentes culturas tan diferentes. Y que al final es cierto que vivir en una sociedad tan capitalista y tan absorbente te hace que te pierdas las cosas guays de la vida. Entonces entiendo que el mensaje era muy positivo y con muy buenas intenciones. Entonces el problema ha sido en que se ha quedado a medio camino en todos los sentidos. Es que he visto que han desaprovechado muchísimo la oportunidad de vender el país en sí. Se va también a Machu Picchu y se ven un montón de sitios bastante emblemáticos y otros desconocidos para la gente que no vivimos ahí. Y me ha parecido que ha estado muy desaprovechado todo el viaje que es que hace Maxi por el país. Y también es que al final es una historia que nos han explicado tantas veces de dos personas que se encuentran opuestas y que uno aprende del otro. Y que, bueno, no voy a contar al final, pero que al final siempre hay una reflexión muy eco-friendly, vamos a llamarlo así. Es que a mí me ha recordado mucho a Avatar. A mí me ha historiado. Hostia. Total, es que... Sí, he visto en internet que había una polémica porque realmente se parece mucho a la película de Cusco, el emperador. El emperador y sus locuras, perdona. O sea, he visto que ha habido mucha polémica con eso. Porque realmente no voy a... Creo que no puedo hablar de qué pasa en la película, pero realmente la han criticado mucho porque básicamente es la misma historia. No me digas que Maxi y Leysia se convierten en una llama. Bueno, a ver, esa melena que se va dejando a medida que van pasando los capítulos, madre mía. Pero sí, al final yo entiendo que pueda llegar a gustar para alguna gente. Al final es una historia de amor bastante sencilla en la que el uno aprende del otro. Pero los dos son guapos, los dos tienen un carácter bastante definido y tal. Pero sí que a mí no me ha aportado nada. He visto que la historia vivía demasiado de cosas que ya existen y se ha quedado en que no me aporta nada. O sea, yo... Pues si me dejan volver a recuperar esa hora y media invertida, la recupero. Prefería no verla y tenéis ahora para invertirla en otra cosa, sinceramente. No es una mala película, pero es una peli muy justa en todos los sentidos. Bueno, pues una pena. Es la segunda vez que hacemos este formato de vídeos y la segunda vez que vienen a hablarnos de una peli que nos mola demasiado. Sí que es verdad que en las películas románticas al final siempre hay un momento en el que intentan hacerte empatizar, sentir... Yo qué sé, sensibilizarte un poco con lo que estás viendo. Y me pregunto si en algún momento de esta, hasta que nos volvamos a encontrar, sentiste algo o te emocionaste o sonreíste... ¿Algo? No, eso es lo que más me ha dolido. Que en verdad era una película cargada de muy buenas intenciones, de hacer una exploración interna de los personajes que cada uno carga con sus movidas personales. Y al final se ha quedado en un discurso a medio hacer. Ambos tenían sus movidas y al final nunca los han llegado a explorar o nosotros no lo hemos visto. Entonces ha creado un vínculo entre los dos que no llegamos a entender por qué pasa, sinceramente. Entonces es lo que más me ha dolido. Ya sabes que a mí me encanta y que por eso casi consumo casi todo lo surcoreano porque ahí le meten muchísima caña a toda la introspección personal y el por qué hago esto y no lo otro. Y me ha dolido porque realmente pensaba que sí, porque al principio carga la intención de que sí que va a pasar y al final nada, te quedas con las ganas, la verdad. Bueno, este tipo de películas románticas y tal, sí que es verdad que nos ha pasado otras veces con películas que no nos han terminado de cuadrar. ¿Cómo se llamaba esta? ¿La de la clave del wifi? ¿La ventana o desde mi ventana? A través de mi ventana o la tuya, no sé. Que también hiciste tú la crítica, que al final el público juvenil la espera con muchísima cana. No sé si crees que esta película, al tener ahí a Max Iglesias, que en su momento fue un ídolo adolescente por física o química, la recuerdo. A Bahía, yo creo que sí con física o química también. Me pregunto si crees que entre el público más adolescente de esta peli puede llegar a gustar porque, seamos francos, es un tipo de público que no es tan exigente a la hora de buscar, yo que sé, se quedan en lo superficial. Muchas veces, obviamente, no estoy generalizando, pero sí que el público más teenager busca una historia romántica, que la entretenga y tal. ¿Tú crees que a este tipo de público sí que puede cuadrarle esta historia? Como digo, al final es una historia de amor bastante al uso, no exploran ningún tipo de rama nueva, ni quieren aportarte nada nuevo. Es básicamente dos personas que se encuentran, se enamoran, tienen sus conflictos y al final, pues bueno, pues acaban de manera un poco ya predecible. Pero, como dices, hay públicos para todos y que a mí no me haya gustado. Claro, ya busco algo un poco más trabajado, algo que te invite a reflexionar al final de ver la película. Y esto no, esto como tú dices, matas de mi ventana, after... Bueno, te voy a decir que esas dos, las dos segundos tienen más sexo que esta, sinceramente. Válgame la redundancia porque los de esta película son más adultos que los de las otras películas. Los adultos sabemos que llegada es una gaya, lo del sexo no cuadra demasiado. Una vez al año y dale gracias, ¿no? Y nada, yo no digo que vaya a disgustar a todo el mundo, pero es una película que si buscas algo que te haga pensar, mejor que te decantes por otra opción. Pero bueno, al final nos acostumbramos que en Netflix es lo que nos da. Nos da entretenimiento, nos da pasar una hora y media de gente guapa enseñando sus cuerpos y teniendo sus movidas y ya está. Y es para desconectar, tampoco pasa nada. Pues poco más que añadir, Laura. Te doy las gracias por haberte pasado por aquí y bueno, seguiremos. Vienes a hablarnos dentro de un par de semanas de Pachinko, la nueva superproducción de Apple TV que, madre mía, hasta yo te lo comenté en su momento que me voy a hacer la prueba gratuita esta de cinco meses que viene con la PlayStation para verla porque tiene una pinta brutal. Yo creo que vale la pena. Ya he visto, sale un poquito, 15 minutos del primer episodio y eso sí, es muy densa, así que no es una serie para ver con el móvil. Una serie para disfrutarla con todos los matices. Pantalla grande. Sí, lo publiqué en mis redes y la gente dijo, me he leído el libro y le tengo muchas ganas porque el libro está muy currado. Y ahí es el conflicto. ¿Habrán adaptado bien el libro o quién sabe? Esperaremos un par de semanas para descubrirlo. Laura, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han visto, a todos los que han llegado hasta aquí. Recuerden que pueden apoyar este proyecto tan bonito, dándole like a este vídeo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para no perderse ninguno de los contenidos que vamos a ir subiendo. Nos vemos en un par de días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!